¿Qué es la sociedad española? 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 En ese empeño estamos, insisto, sumando voluntades con ese compromiso de toda la sociedad española, de los trabajadores, de las empresas, de los autónomos, de las familias, de todas las administraciones públicas, porque la prioridad sin duda de este país es el empleo. Necesitamos mantener el rumbo y seguir sumando con estabilidad política para que no se pare la recuperación. Por tanto, es un día de alegría. La sociedad española debe estar orgullosa del esfuerzo que ha hecho, que es la gran protagonista de la recuperación, y necesitamos seguir sumando para que la recuperación llegue a todos los que todavía no tienen empleo en este momento. Sin embargo, ¿la recuperación tiene otro signo, un signo negativo aquí en Andalucía? Bueno, es importante las políticas que se aplican y yo quiero, como andaluza, que se pongan en marcha reformas desde el Gobierno de Andalucía para que también sumen a la recuperación. Es importante que llegue cuanto antes Andalucía a esa bajada de impuestos, que va a favorecer que las empresas puedan seguir creando riqueza, invirtiendo y creando empleo. Y también es importante que en Andalucía las políticas activas de empleo, esas políticas a favor del empleo, se hagan y se gestionen de manera eficaz, porque es una de las comunidades autónomas con más paro de España. Pero desde el Gobierno de España yo quiero decir que nosotros trabajamos con lealtad institucional y sumando con el Gobierno de Andalucía, porque los andaluces también necesitan ser protagonistas de la recuperación en España. Estamos en un trimestre en el que es muy protagonista el sector servicios y eso tiene también que ver con la calidad en el empleo. Pero si miramos en términos interanuales los datos de empleo que hemos conocido hoy, quiero dar dos buenas noticias. La primera, que ocho de cada diez nuevos empleos en el último año son a tiempo completo en España. Y la segunda buena noticia es que ocho de cada diez personas que abandonaron el paro en el último año eran parados de larga duración. Es decir, vamos en la buena dirección. Pero insisto, hay que mantener el rumbo, seguir sumando voluntades de todos, trabajadores, empresas, administraciones públicas, porque aquí solo hay un objetivo nacional único, que es que las oportunidades lleguen a todos los españoles. Y el empeño del Gobierno de Rajoy va a ser ese hasta el último momento. Gracias. Gracias.